Claro, minuto y medio. No sé si aguanto un minuto, vamos a ver. Pero, ¿cuánto dura? Ah, estamos en vivo ya. Pero pará, estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Pará que todavía... Estamos generando audiencia. Están generando audiencia al despelote que se va a armar. Ahí se unió Jiménez, Orly, hola Juan Manuel, seis personas ya se unieron, 19, 21, esto explota. Esto es peor que el casino, directamente. 26, Ferchu Pesca, sí, acá Franco, Kivo, Citibel, 34, de la Canal, Monsaba. Ah, pero esto es un despelote. A Ezequiel 73, guía del río La Plata, Ezequiel, un gran guía, amigo. ¿De dónde sale don Ezequiel? De zona norte. ¿De zona norte sale de Tigre? Ah, mirá vos. Hay buena pesca Ezequiel. Tiene una embarcación de primera. ¿Vos sabés quién me enteró? Crack, te dice. Gracias, Ezequiel, lo mismo. Hola desde Córdoba, Mariano Luna, Cris, bueno. Uh, hay un gordo, Daniel de Córdoba, es de lo peor el gordo. Vos sabés que me vives y dices, qué viejo que está Mariano. Le digo, gordo de miércoles, mirate frente a un espejo y después charlaba. Fito de Monte, se me escapó uno, a ver, de La Pampa, abrazo, te mandan. Gracias. Bueno, Laguna Alsina presente, ¿cómo? ¿Se está pescando? La Laguna Alsina, Guaminí, se están pescando unos matungos, este año explotó. Arrancó, con matungos, de kilos 700 están sacando. ¿Sabés dónde están haciendo la mayor depredación del país ahora de nuevo? Y por acá. En La Pampa, en La Pampa, por el río, sí. Están metiendo dorados, así de kilo y medio, dos kilos. Ayer vi una foto de un tipo que había matado casi 40 bichos de esos. Y... Tremendo. Y los pescados, que sean los pejarreyes, que sean ahí, apoteóticos. Pero en fin, lo que me dolió ver todos esos doraditos así, no le pude decir nada, era un cliente de acá, negocio. La parva era una cosa terrorífica. Nunca había visto una cosa y dice, los vendo toda la gente que quiere comer. Sí, una depredación. Yo la otra vez fui a pescar en Quilme, saliendo de Quilme hasta Jucho, eran todas redes, espinele. Ah, bueno, sí, yo lo veo, lo debe ver el chico este que sale con la lancha. Yo tengo la lancha que también, ahí salimos de Tigre y ves cada cosa que mamá mía, pero en fin. Bueno, gente, hay muchos ahora. Mirá, vamos por 41, aguante la pesca, dice Mario Luna, Villa Gobernador Galvez, en la costa del Paraná. Mirá vos. Así que hay gente de todo el país acá, De todo el país, se va metiendo como loco. Pero esto va, esto va a dar que hablar, se va a armar un despelote. Como siempre va, pero un despelote de aquellos, en todos lados, Fede, esto es, a dos puntas lo vamos a grabar y se va a armar el despelote. Yo quiero hacerle una sola pregunta que el otro día estaba en la reunión, se armó un despiole que ni les cuento, pero en fin. ¿Quién es el cornudo? ¿El hombre o la mujer? Si mi mujer me mete los cuernos, ¿yo soy el cornudo o mi mujer es la cornuda? Yo quiero que me lo traten de aclarar, porque se armó un despelote con esto que ni les cuento. Hay que ver qué dicen, hay una encuesta, a ver quién gana la presidencia. ¿El cornudo o la cornuda? Yo quiero saber. Es como el huevo y la gallina, que está primero. Claro, es como el huevo y la gallina, exactamente. ¿Quién nació primero? ¿La gallina o el huevo? Es para quilombo. Pero en fin, así que bueno, yo quiero saber, tengo la gran duda, gente, así que, si me lo aclaran, esto va con una encuesta por mayoría y lo sabrán dentro de poco tiempo. Tenés saludos del sur de Córdoba, Serrano, saludos de Tandil, saludos de La Rioja, de Córdoba, Inivile, una localidad. Saludos de Villa Mercedes, San Luis, buenas Álvaro, y bueno. Ahí en San Luis, vos sabés que tengo un cliente, te lo voy a mostrar, que me ve diciendo, venite a mi casa. Como minguito está. Mirá que... Nicolás K... Catena Zatelata. ¿Y quién? Un cliente. Un cliente, de las bodegas, que me dice que vas hasta San Luis a tomar unos vinitos buenos. Irresistibles. Nicolás, voy por allá, no te quepa la menor duda. Y te haces una peca que están sacando ahí una laguna en San Luis y están sacando unos troncos, unos pejerreyes. Son impresionantes. Lo que pasa es que, bueno, ahora me voy de vacaciones unos días, así que... Che, acá tenés un saludito medio zarpado. A la mierda. ¿Se lo digo o no se lo digo? Tan recara la leña, P5TO, o sea, puh. P5... Te putearon un poquito. Pero me encanta que me puteen, pero es lo más lindo que tengo la gente que putea. Son líneas que cuestan car... Que son costosas. Mirá, te puedo mostrar si querés. Hasta tenemos un mojarrero que cuesta cinco lucas. Cinco mil pesos, ¿lo ves? Armamos un mojarrerito con boya de madera balsa, en suelo. Cuatro mil novecientos pesos. El que quiera que lo pague. No, vos mostraste la línea especial para el Río de la Plata, pero tenés líneas de dos mil... De dos mil quinientos pesos, lo acabo de mostrar. Tenemos para todos los gustos. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y para todos los bolsillos. Mirá, acá se ríe, Ezequiel se caga de risa, no sé si de... ¿De qué se ríe? De la encuesta que largaste o de las boludeces que estamos hablando. Bueno, no sé, pero que digan lo que quieran, la encuesta está. Ceja dice, Oscar, más de dos cintas laguna en San Luis y Villa Mercedes. A la mierda. Dos cintas laguna. ¿Pero todas con agua? A la miércoles. Habrá que ir a revisar. Habrá que ir a recorrer todo eso. Lindo tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Aquí están muy al pedo, pero bueno. Buenas noches. Ja, 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 ja. Siempre lo bardean por el precio de las líneas los Mickeys. Si quieren calidad, que la paguen. Bien ahí. Eso. Bravo, bravo. Martín Gorosito 5-1 que salió a favor tuyo, ¿ves? ¿Cómo? Martín Gorosito salió a favor de tus líneas, que la valen. Calidad hay que pagar. La calidad se paga acá y en la China. Punto. Hay autos de punta y hay autos de cola. ¿A qué se le va a hacer? Acá lo tenemos Pablito, Valentín. Hola Mariano, ¿podemos traer alguna línea de dorado? ¿De dorado? ¿De fondo o de flote? Vamos a empezar con alguna de... Mirá. Hacemos así y hacemos así y hacemos... así. Una boya de madera, una boya de madera balsa y una boya de plástico. Están las convencionales, plásticos, la pera, la más económica de todas. Saquemos esta porquería. Esta es una línea de dorado con un anzuelo coreano. Esta línea, para que tengan una idea, es barata. Es una línea que está en 1.400 pesos. Ven que hay línea barata también en Mariano Pesca. Esta es una línea con boya de madera, pero madera pesada. Esta es una línea que debe pesar, para que tengan una idea. 110 gramos pesa esto, ¿ok? Y esta boya está armada con un anzuelo mustad. Esta es una línea que está tocando los 5.500 pesos. Y esta es una boya de madera balsa, también con un anzuelo mustad, con cable líder, con todo. Ahí pesa la boya, pero también el plomo. Todo estoy pesando. Esta boya tiene menor resistencia y pesa 44,5 gramos, con anzuelo, con tabla de tecopor, con un plomo de 20 gramos, con todo. Acá donde tienen la diferencia de las líneas. Esta línea sale 8.900 pesos. Tenemos para todos los gustos. Y aclaro que tengo una línea más económica, que no va ni con tabla de tecopor, ni nada por el estilo, que es esto. Nah. Con una boya de tecopor que está a 950 pesos. ¿A dónde hay más barato? Bueno, no sé. Si la encuentras más barata, vayan y comprenla. Yo la tengo acá. Punto. Así que, bueno. Pablo, Pablo, si o Matías, lo bueno sale caro. Y es lo que estamos diciendo. Perfecto. Así es. Y es así. Y si querés la línea de calidad, paga, dice Álvaro. Y estamos todos de acuerdo. Querés barata, hay barata. Hay una gran diferencia que es, hay cosas que son baratas, hay cosas que son costosas, no caras. Exacto. Esto es costoso porque yo lo tengo, yo lo armo y lo vendo. Si alguien lo tuviese, en vez del precio que yo dije, la que tuviesen en 8.000 pesos, eso sería un producto caro. Mientras tanto, es costoso porque esto no lo ven armado en ningún lado. Che, Mariano, tenés tiempo porque acá la gente, hola Mariano, ¿podés mostrar señuelos? Ya estamos, ¿no quedamos bebés? Sí, pero señuelos, sabés lo que tengo para mostrar señuelos. Señuelos del año, 30 tenés, desde 30 en adelante, más o menos. El viejito ese que me mostraste la otra vez, ya no se consigue en ningún lado. ¿Ustedes quieren ver un señuelo bien viejo? Yo les voy a mostrar hasta lo que tenemos acá. ¿Ven esto? Con su estuche original, ¿ok? El otro día me volví loco para abrirlo. Miren, ¿eh? Miren. Esto es para un coleccionista. Está hasta el folleto original acá adentro que me da pena sacarlo. Es un papiro. Sí, más o menos. ¿Ven? Hoy son... Es importado, Plucky. Es importado. Creo que es francés. Y miren, y lo hacían articulado. Este señor lo va a tener aproximadamente calculo entre 70 y 85 años. Para que tengan ni idea. Miren lo que es. Con el líder original como venía todo. Taruchero. Taruchero. Yo creo que hoy si hay algún desgraciado que usó este le rompo el traste a parado. No le toca a nadie este. Y allá arriba tenés parodado. Ahí arriba tenés Cisco Kid, los señuelos Sisto Kid que hacían antiguamente la copia de la Argentina. Hay señuelos Rapala CD18 Magnum, Quitfish articulados, hay señuelos de Mer, las cucharas Champion y la Oclia de Dell. Acá tienen señuelos Bagley originales, Rapala, NG, algunos que están fallados, que se partía la paleta, este, Rapala Magnum nuevos, este, allá tienen algunos Crichap, este era, hoy me acordé justamente de este, este es un señuelos Mer, del año, no sé, del año del dope, pero en fin, un señuelo antiguo, un Crichap de Dell, más cucharas, señuelos Bagley que se hacían en madera acá en la Argentina una vez que se cerró la importación como ahora que faltaba mercadería, esto los hacía un muchacho, un tucumano, ahí tengo una cabeza dorada de 23 kilos 900, sacado en paso de la patria por quienes habla, con la, está anotado con la banana esa negra que está justo en el medio de NG, con ese señor se sacó ese dorado, flor de bicho, este señor es uno de Dell, un tacú, en fin, acá hay cucharas acá hay cucharas de lo que quieran, tengo hasta WEMPS, giratorias dobles, las MEPS, señuelos Stray Pro, reliquias del año, miren, querés ver otra reliquia, esto no lo admito nunca, este señuelo es de plata, yo tenía los dos, que era como un caballito de mar, uno me lo robaron acá, articulado, ves, esto tiene también más años que el otro señuelo, para que tengas una idea, mirá lo que es, un señuelo, hermoso, hay pero, hay señuelo para, acá tengo 43 años en este negocio, y si querés un día Gaby, te invito, y hacemos un reconto de la trayectoria, te puedo mostrar regles especiales que no los tiene nadie, todas esas cosas para mostrar a la gente, porque lo lindo de la historia es contarla, no llevársela, y yo todo lo que puedo enseñar, lo enseño. Bueno Mariano, la verdad que hay muchos comentarios, pero ya no tenemos que ir y se lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día, sí, porque yo estoy acá de temprano y me están esperando para una reunión muy importante, así que gente, muchas gracias por los elogios que han mandado y a los que me criticaron, realmente, les mando un beso y los amo mucho más. Línea Baiclip de fondo para la próxima. ¿Una línea Baiclip de fondo? Para la próxima, no sé, no te quiero tener. Cuando muestra el Baiclip, mira, 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 un anticipo que salió en Mariano Pesca, este es mi Baiclip, ¿lo ves? Esa mostacilla, me acuerdo que la había mostrado. ¿Viste? Entonces, decirle que la busquen porque esto lo mostramos una vez. En YouTube del pescador tienen como armar un Baiclip así, con una mostacilla. Con una mostacilla. Más barato. Más barato que esto. Imposible. Y mejor, creo que es imposible, realmente. Y si no, también lo encuentra que lo mostramos hace poquitito en el Instagram de Mariano Pesca oficial. ¿Estamos? Gente, mil gracias, un beso para todos y que tengan una hermosísima semana. Chau. Chau, Mariano, gracias. Chau, vamos. Chau.